Final del partido aquí en el José Martín Oladeta, por fecha 10, cayó Argentino. Su primera derrota en condición de local en manos de un central ballester. A pesar de ser un trámite parejo en lo que fue la primera parte, donde en las mejores situaciones lo tuvo el equipo Saladito, en dos oportunidades, en Benzogábalos, en la segunda mitad, ahí fue donde cayó en su propio error. Ingresó en el segundo tiempo un morenito, Orode, que hizo bien las cosas, y con ese jugador distinto, con un jugador menos central ballester, se llega al triunfo de Oladeta. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pasión de Rosalina junto al fútbol de ascenso y estamos con Joaquín Valenzuela, un guerrero que hoy realmente se mostró todo Bueno, Joaquín, una derrota que duele, ¿no? ¿Venían un pequeño balance positivo? Bueno, lo positivo es que el equipo mostró actitud Yo creo que los goles de ellos fueron errores propios por eso el equipo está tranquilo Yo creo que no hay nada que reputarse Lo fuimos acá siempre que pudimos Siempre pensamos en ir para adelante y bueno, quedó una evidencia que dos errores se llevaron a la victoria Igual nos sacan una gran campaña que están realizando, ¿no? Digamos, por los partidos, que se juega en Buenos Aires Aparte, el desgaste es influyente de viajar como están haciendo ustedes Sí, 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 venimos en tres partidos en una semana con dos días encima Yo creo que eso, por un lado, también se siente y bueno, capaz que nos ponemos un poquito en lo físico pero después el equipo mostró actitud y siempre quisimos ir para adelante ¿Y en los personajes, Joaquín, de ese golpe en la cabeza era para la roja directa, ¿no? Sí, 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 me pisó la cabeza y bueno, desgraciadamente un corte pero mejor seguir, gracias a Dios Ahí se me gusta el verdadero temperamental, ¿no? El número 5 Bueno, muchas gracias, muchas gracias Bueno, Joaquín lo mejor es recuperarse, descansar y bueno, ¿qué va a ser? Ahí hay a jugar a la cancha de Lenk que también es complicado Así es, bueno, tenemos tres días para descansar y bueno, queremos ver el triunfo allá de visitantes Gracias, Joaquín Gracias, Joaquín Gracias.